... Decir que el evento clave del día de hoy es la reunión del BCE no es decir mucho, sin embargo no está de más que tengamos claro que las expectativas para esta reunión son elevadas con todas las consecuencias que ello tiene para el mercado. Tanto inversores como analistas e incluso el FMI han pedido a Draghi que actúe y no sabemos si lo va a hacer Dancio Bank, dice que sí, que lo hará y optan porque las palabras del lunes que dijo Draghi en el Parlamento Europeo sobre la inflación apuntan a que lo que va a hacer el Banco Central Europeo es detener la esterilización del programa SMP. Para el segundo trimestre estos expertos esperan que ya entonces se reduzca la tasa de depósito a negativo, aunque también señalan no descartan que se produzca en el encuentro de hoy. Por su parte los analistas de Citi dicen lo siguiente, entre un descenso de 0,15 puntos y la no convocatoria del drenaje de SMP sin duda me quedo con la compra de ABS, explica José Luis Martínez Campuzano. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados vemos que Europa espera Draghi con subidas del 0,5% de media después de que Wall Street cerraba ayer con saldo mixto. El libro beige de la Fed afirmó y reiteró que el clima había afectado negativamente a la economía y después también de que la renta variable asiática haya optado por las subidas esta madrugada y es que un comité de expertos gubernamental de Japón ha señalado que el fondo de pensiones estatal no necesita centrarse en deuda doméstica. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.